Hola amores, ¿cómo estáis? El día de hoy yo soy Rianel, para si no me conozcáis, si eres nuevo o no ha por aquí, te invito a que te suscribas en el botón rojo de tu derecha, así no te perdés ningún vídeo más. Bienvenidos a todos y a todas a la familia. El vídeo de hoy, como habéis podido ver en el título, me voy a alisar el cabello, voy a alisar, glower, y después me voy a cortar las puntas. Hace aproximadamente, bueno, casi un año que no me corto las puntas, exactamente no me acuerdo en qué mes, creo que fue mayo, junio tal vez, del año pasado. No he tenido la necesidad de seguir cortándome las puntas ya sea cada tres meses, seis meses, etcétera, porque ese día que no lo necesitaba, entonces las puntas me las corto cuando veo que mi cabello lo necesita, y si no, pues no. Y os recomiendo que no sigáis los consejos a rajatabla, haz lo que creas que es bueno para tu pelo, cuando veas que tu pelo necesita un corto de puntas, pues lo haces. La última vez que me hice el corto de puntas no utilicé calor en absoluto, esta vez sí que lo voy a hacer, entonces voy a soltarme las trenzas, ok. Me lavé el cabello, evidentemente, está un poco mojado, bueno, húmedo, aunque ya sabes que se seca muy muy rápido. Ok, así se ve mi cabello actualmente. Yo siento que necesito un corte de puntas porque en algunas partes tenía como que nudos, bueno, nudos de hadas no, las bolitas esas, voy a enseñaros la de cerca. No tengo tantas bolitas porque mi cabello actualmente está en muy buen estado, gracias a Dios. Pero sí que he visto que han empezado eso de las bolitas y demás y necesito cortar esas puntas porque también hay cabello más largo que otro. Voy a acercarme para que veáis a qué me refiero. Bueno, chicas, a esto me refiero cuando digo que tengo como que bolitas al final de las trenzas. Espero que lo hayáis podido ver con mucha claridad. Voy a empezar en la parte de atrás, ok. Intentaré coger mechones bastante pequeños. Para alisarme el cabello estaré utilizando esto de aquí, que es un cepillo alisador, no sé cómo lo llamáis en vuestros países. Este es de la marca Crazy Pusso. Entonces, necesitas el secador, lo introduces aquí dentro, ok. Y estaré poniendo el calor en nivel medio, ok. Honestamente, esta es la primera vez que aliso el cabello así. Generalmente me lo hago en la peluquería. Lo estaré dejando así porque yo no estoy intentando alisarme el cabello, simplemente estoy intentando estirarlo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es dividirlo en dos partes y en esa parte voy a peinar con ese peine pequeño. Estiraré y ahora cortaré lo que considero que son las puntas. Vale. Espero no cortar tanto el cabello. En verdad, las puntas de aquí no las veo tan mal, pero bueno, a ver. Así que voy a estar cortando una o dos pulgadas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro mechón. Estiro. Eso sí que hay que cortar bastante puntas. Y cortaré prácticamente esto de aquí. Y ya estaría. Y bueno, amores, prácticamente eso es lo que estaré haciendo en el resto del cabello. Sabéis que tenéis otro vídeo en el canal donde yo me corto las puntas sin necesidad de calor. Esa vez me ha apetecido hacerlo con calor, así que lo he hecho. Ok. Vosotras podéis hacer como queráis, si queréis hacerlo estirando el cabello, que también tengo un vídeo de cómo puedes estirar el cabello sin necesidad de calor, que es a base de trenzas. Podéis hacerlo perfectamente así. Les recomiendo que utilicéis el protector para el calor. En el caso de que no tengáis podéis utilizar el aceite, porque el aceite te cierra las cutículas, ok. Y ya estaría. Estaré utilizando el aceite de almendras para cerrar las cutículas y demás. Y voy a estar utilizando esto de aceite. Y empezamos a peinar el aire de la raíz hasta las puntas. El aceite de almendras para cerrar las cutículas y demás. Estaré utilizando el aceite de almendras para cerrar las cutículas y demás. Estaré utilizando el aceite de almendras para cerrar las cutículas y demás. Estaré utilizando el aceite de almendras para cerrar las cutículas y demás. corte me acabo de alistar y cortarme las puntas y yo no voy a darle forma al cabello porque generalmente nunca le doy la forma si queréis darle forma podéis volver a cortar y dar la forma que queráis ok a mí yo no estoy interesada en eso simplemente quería cortarme las puntas y estirar el cabello bueno estirar el cabello cortarme las puntas y ya está ahora fuera de cámara voy a hacer esta parte de aquí es que miro aquí y me gusta bastante cómo está el cabello bien estirado y mucho más largo y miro aquí digo oh my god mi pelo es súper corto pero luego lo veo largo y como que no sé me gusta entonces sí voy a hacer lo mismo en esta parte de aquí y después regreso con ustedes ok y bueno amores hasta aquí el vídeo como estáis viendo pues he hecho la otra parte ya he cortado las puntas y también después de cortar las una lo que está haciendo era mirar si alguna alguna de las puntas tiene esta tiene también tiene eso de aquí que son como nudos un poquito de dos luego lo corto y está entonces si esto es básicamente lo que he hecho si quieres hacerlo en tu casa lo puedes hacer lo puedes hacer en frío o lo puedes hacer en calor yo lo he hecho en calor medio yo no quería que estuviese listo simplemente era para estirar y cortarme las puntas así que si eso ha sido todo déjame en los comentarios si alguna vez te lo has hecho no te lo has hecho si lo harías o no sabéis que tenéis otras opciones para cortar las puntas sin necesidad de calor eso es selección de cada persona a mí no me molesta poner calor para cortarme las puntas porque tampoco es que esté pasando la plancha que creo que es mucho más agresivo así que ya eso sería todo espero que os haya gustado mucho el vídeo déjame en los comentarios qué piensas al respecto cómo me quedé el cabello y nada sabes que os quiero mucho no te olvides suscribirte y darle like es que me mire de sociales os mando millones de besos estéis donde estéis y hasta el próximo vídeo gracias